Bueno, Mariana, hoy lo contiste, estaba abajo de los diarios. Respondí, y mirá que pesa, un librazo. Vamos a hablar de libro, vamos a hablar de letras, pero vamos a hablar de dibujo y de ilustraciones, además. Y de una ilustración en particular que creo que la tenemos ahí. La autora es Valentina, María Valentina Valenzuela. 12 años, San Luis, Argentina. Ilustró una página, les diría, muy importante de este cuento escrito por J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Ahí lo estás viendo, ese de verde que parece el Grinch, es el Icabog, así se llama este libro. Ella lo imaginó así, como con ese pelambre verde, embarazado, me contó. Ahora la vamos a escuchar. Hablando con Daisy, fíjense además el detalle, cómo metió acuarela, tinta, dibujo, distintas técnicas para hacer el detalle de ese paisaje con esa cueva abierta. Y este diálogo que tiene, muy lindo, les quiero contar. Bueno, ahora la vamos a escuchar y si quieren después les cuento porque llamamos, estuvimos hablando con Eugenia, con su mamá y con Valentina, que es una especie de... se volvió famosísima en San Luis, ya la recibió el rector de la universidad. Quieren hacer un libro sobre ella. La única argentina que ilustró el Icabog de J.K. Rowling. Mirá. ¿Cómo fue que conectaste con esta posibilidad? ¿Decidiste mandar un dibujo? Yo mandé el dibujo a una página de Salamandra, entonces, bueno, se podría juntar un archivo y, bueno, les saqué fotos del dibujo. Y, bueno, fue seleccionado. Tenías que elegir algún tema y, bueno, yo hice la Daisy de Icabog hablando. El cuerpo, bueno, yo lo hice medio parecido al Grinch, pero yo no sabía que me iba a salir así. Yo me lo imaginé así y, bueno. Es divertido eso de ver ahora el libro y todas las posibilidades de monstruos distintas que hay de chicos de México, de España, de todas partes, ¿no? Sí. ¿Cómo fue cuando te enteraste de que habías quedado? Un mail que me mandaron de Salamandra diciendo primero que yo era finalista y después ganadora. Una alegría, ¿no? Rowling dice ahí, ojalá este libro sirva para despertar la vocación de futuros ilustradores. ¿Vos es algo que te gusta? ¿Te gustaría ser dibujante? Sí. Sí, gracias a este concurso. Ahora me hicieron muchas notas, también me ofrecieron una beca. ¿Vos querés ser ilustradora cuando seas grande? Sí, pero también me gustaría salvar a las especies en peligro de extinción. Se podría hacer como una exposición de arte para recordar fondos. ¿Sos la única argentina? Sí, la verdad, no se puede creer. Porque habrán participado muchas de argentinos, pero... Pero bueno, la verdad, yo no sabía que iba a ganar porque yo sé que no soy la mejor dibujante del mundo y que como era internacional, a mí me resultaba imposible ganar, pero la verdad, yo participé igual. ¿Te mandaste? Bueno, buenísimo, porque dicen, yo no soy la mejor dibujante del mundo, pero participo igual. Participo igual, se mandó y quedó brevísimo, puesta en contexto. Este es un libro, El Icabo, es un cuento que Rowling le contaba a sus hijos para dormir y que ahora, viendo que muchos chicos de todo el mundo estaban encerrados en sus casas con la cuarentena, dijo, vamos a hacerlo con un concurso internacional. Y está todo ilustrado por niños de todo el mundo. Este ejemplar que llegó acá, chicos de América Latina y de España. Ahí ya tenés marcado el dibujo... Tengo marcado el dibujo de Valentina, que es una maravilla. Ahí está, mirá que fue. Pero todas las ilustraciones son de chicos que participaron en este concurso y que ganaron y que lo dibujaron según lo que ellos se imaginaban, que era este monstruo llamado Icabo. Bueno.